La zona conurbada Veracruz-Boca del Río destaca por la construcción de grandes edificios, tanto para vivienda urbana y oficinas corporativas. El municipio de Veracruz fue el primero en tener el primer gran edificio más alto para departamentos, construido en el año de 1961. Podía distinguirse desde muy lejos, se trata del edificio Galdi. Una construcción espectacular, modernista, muy elegante, un proyecto del arquitecto Enrique Segarra Tomás y del arquitecto Gerardo Martín Martín, un edificio localizado muy cerca de la zona de mercados, son 12 pisos que tenía, y bueno, también se podía divisar desde cualquier parte de la ciudad de Veracruz este edificio tan hermoso que existió, que existe afortunadamente aquí en la ciudad de Veracruz, y me parece que fue el primer edificio en esa altura, por supuesto, para departamentos en nuestra ciudad. El edificio aún se mantiene de pie, mientras que en el municipio de Boca del Río, destaca por tener los edificios más modernos. El primero en ser construido fue la Torre Costa Diamante, conocida como Torre Costa Verde, hecha en el año de 1989. Es un proyecto del arquitecto Jaime García Lucia, muy conocido aquí en la ciudad de Veracruz, joven, hace la construcción de la constructora Gauss, y hace los cálculos de la misma el ingeniero Luis Zamorano García, un edificio muy impresionante que tiene precisamente su salida hacia el boulevard Manuel Ávila Camacho. Luego le siguieron las Torres Arrecifes, construidas en 1996, conocida como las Torres Gemelas, y la Torre Diamante en el año de 1995. Actualmente, Boca del Río cuenta con los rascacielos más impresionantes y tiene el edificio más alto del sureste de México, la Torre Excertia, de 26 niveles en 140 metros de altura. Para que no ocurra ninguna situación en riesgo en estos edificios tan altos como el sucedido en las Torres JB, deben de contar con un sistema interno contra incendios. La Dirección de Protección Civil asegura que son al menos 19 torres de gran altitud que existen en el municipio de Boca del Río. Para Meganoticias, Adrián Martí.